Hola, ¿cómo están? Les voy a contar un poco de lo que ha pasado hasta ahora aquí en Monterrey. Comenzamos el primer día de clasificación, me clasifiqué primero. Muy contento por ese resultado, la verdad no me lo esperaba. Al segundo día quedamos campeones en equipo mixto con Sara López. Y al tercer día quedamos campeones en equipos con Sebastián Arenas y Daniel Munoz. Hasta ahora vamos realizando un buen trabajo y esperamos el domingo disparar bien la semifinal contra el compañero de equipo Daniel Munoz. Y poder seguir llevando en lo más alto el nombre de Colombia y obviamente el de mi municipio de Urrao.